¡Hola muchachitos y muchachitas! ¿Cómo están? Un día más de paletas. Vamos a hacer paletas de limón con pepino. Aquí tengo mis limones. Ya están esperando para ser exprimiditos. Solo vamos a ocupar limones, pepino, chamoy, un poquito de tajín si tienen, o chilito. Y qué más, qué más, pues su moldecito, sus palitos, su azúcar. También el azúcar depende qué tanta azúcar quieran. Yo le voy a poner lo que es una taza de azúcar por cinco limones y lo que viene siendo un litro y medio de agua. Más o menos, eso podría ser una receta casera para las paletas de casa. Muchachitas y muchachitos, acompáñenme a hacer estas paletas de limón con pepino. Bien muchachitos y muchachitas, aquí ya estoy haciendo mi jugo de limón. Vamos a ponerlo en la licuadora para licuarlo con la azúcar. Aquí les voy a mostrar mis pepinos orgánicos. Están tiernitos, bien tiernitos. Y los voy a picar en mi rallador, bien ralladitos. Si ustedes tienen del otro pepino, que es más áspera la cáscara, pues entonces ahí sí deben de quitarle la cáscara. Yo en este caso, como estos están bien ricos con todo y todo, con cascarita y todo, así los voy a rallar. Y posteriormente pues los voy a poner en el molde que ya vamos a tener listo con el chamoy. Ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerle nuestra taza de azúcar para molerlo. Y también vamos a, si gustan, le pueden poner lo que es un poquito de colorante para que se vea la paletita verde. Como ustedes gusten o lo pueden dejar al natural. Ahora sí, nos vamos a moler esto. Listo muchachitas y muchachitos, miren. Ahí se ve. Ahí está la licuadora llena de la agua de limón. Y pues vamos a preparar nuestro molde, como ya habrán visto en otros videos, que usamos la botellita esta de mamilita, le digo yo. Y nada más le vamos a poner el chamoy así, aquí ahí va, que se vea que se va hasta adentro. Y así lo vamos a hacer en todos los departamentos, un poco de chamoy. Y enseguida de que tenga el chamoy, ahorita les enseño, le ponemos el chilito. Y ahora que ya está el chamoy allí en cada departamento, pues ya nada más le vamos a echar el tajín, así, un puñazo, del que usted quiera, que tanto puño le pone, y listo. Después le vamos a poner el pepino. Bien muchachitas, pues ahí tenemos el pepino bien rallado. Si ustedes quieren rallarlo o picarlo, como gusten. A mí me gusta mucho rallarlo. Ya solo lo vamos a poner, ahora sí, en cada capacidad del molde. Hay que ponerle así, pues hay, moderadamente, lo que ustedes gusten. Y si no quieren hacerlo de esta manera, pues nada más muelen el pepino con el limón y listo. Así lo voy a terminar de hacer en todos. Y pues ahorita le ponemos el relleno, que es el agua de limón. Y después, pues ya solamente los palitos. Y vámonos al congelador. Ya estando así muchachitas, pues aquí le voy a volver a poner otro poco de el chamoy. Aquí está muchachitos y muchachitas. Ya solamente hay que ponerle hasta el final chamoy otra vez y chilito otra vez. Y así va a quedar. Ya nada más le vamos a poner los palillos y listo. Lo vamos a llevar al congelador. Ya allí depende ustedes su tiempo, su congelador, cuánto tiempo dure y todo eso. Si llegaran a hacer estas paletitas, yo les recomiendo que les llamen endiabladas de limón con pepino. A mí me gusta ese nombre. Espero que ustedes lo usen si llegan a hacer estas paletas. Y ya están las paletitas, muchachitos y muchachitas. Déjenme se las presento. Miren cómo quedaron. Miren, 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 miren. Ya se me hizo la noche, pero ya están, como pueden ver, mitad y mitad. ¿Eh? Se ven bien, ¿no? Hoy se les ve el palo más que nada. Bueno, déjenme agarro una para enseñarles bien. ¡Tarán! Ahí está. Miren. ¡Chun! La verdad que se ven muy, muy así como, como que se quieren comer, pero pues no las voy a probar porque ya es noche. Así que pues, nada más quería ya terminar mostrándoselas. Y pues ahí está, muchachitos. Y muchachitos, una paleta de limón con pepino. Este. Ay, chumo, no le vas a quedar. Y esta es la otra, miren. Que nada más tiene chamoy para que los niños la puedan comer. Pepino, limón, chamoy. Se ve muy bonita, ¿no? Está padrísima. Me gusta como se ve la, el pepino ahí adentro. Bueno, muchachitas y muchachitos, ahora sí, me voy. Ya es de noche. Ya vamos a usar estas paletas. ¡Chun! ¿Se las muestro una vez más? Es que la verdad me emociono, me emociono, me emociono. Bueno, cuídense mucho. Los veo para la próxima.